Los 5 mejores zapatos con plataforma para hombre, no te los puedes perder. Recientemente compré un par de zapatillas de running para hombre casual tenis asfalto para correr en asfalto. Estoy muy contento con la compra. Estas zapatillas son muy cómodas, ligeras y transpirables. El diseño es moderno y los materiales de alta calidad me permiten correr durante horas sin ninguna molestia. El soporte para los pies es excelente y me da la seguridad necesaria para realizar mis entrenamientos. Además, el diseño de la suela es ideal para correr en asfalto. Estas zapatillas son una excelente opción para los deportistas que buscan un calzado deportivo de calidad. Las Axcones zapatillas son unas zapatillas deportivas muy cómodas. Son transpirables y ligeras, por lo que son ideales para correr en asfalto. El diseño es moderno y con colores vibrantes, que me encantan. La suela es gruesa y antideslizante, lo que me da seguridad para entrenar. Me gusta que sean unisex, por lo que pueden usarse tanto por hombres como por mujeres. Además, el precio es bastante asequible. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría estas zapatillas a cualquiera que busque un calzado deportivo de calidad. He estado usando los zapatos deportivos Converse Runstar High Key Platform para mujer desde hace unas semanas y tengo que decir que me encantan. Son increíblemente cómodos y tienen un diseño moderno y atractivo. El material es de buena calidad y los colores son vibrantes. Me gusta que vienen con una suela gruesa para una mayor durabilidad y estabilidad. Estoy muy contenta de haber comprado estos zapatos deportivos Converse Runstar High Key Platform para mujer. Los recomiendo a todos mis amigos. Estoy encantada con mis nuevas zapatillas Bossa Nova. Son preciosas, con una suela de volumen y un detalle de trekking en los cordones, además de un cierre con cordones. Son muy cómodas y modernas al mismo tiempo. Me encanta el look que me dan, y que sean tan versátiles. Puedo usarlas con unos jeans para un look casual, o con un vestido para un look más elegante. Estoy muy contenta con mi compra, y recomendaría estas zapatillas a cualquier persona que busque un calzado moderno y cómodo. He estado usando las Sun Naks zapatillas de deporte de moda para hombre altas durante varios meses y estoy muy contento con ellas. Son cómodas, ligeras y muy resistentes. Estoy impresionado con la calidad de los materiales y la construcción de estas zapatillas. La suela es gruesa y resistente, lo que me permite caminar con seguridad en cualquier terreno. El diseño moderno y atractivo es una gran ventaja para mí, ya que me permite lucir bien sin sacrificar la comodidad. Estas zapatillas son perfectas para los entrenamientos de gimnasio, senderismo y cualquier otra actividad al aire libre. No puedo recomendar estas zapatillas lo suficiente. Las amo. Nos vemos en el próximo vídeo.